Es que ya no podemos producir vehículos con combustible o de combustible o de combustión interna, no se puede. Todo está pensado en que va a ser eléctrico y todo va a estar pensado en las baterías y en el litio y nosotros tenemos un potencial. Ya no nos va a tocar verlo, pero queremos dejar el plan hacia adelante pensando en las nuevas generaciones.